En Venezuela el fiscal del régimen Tarek William Saab anunció que en las últimas 72 horas aumentaron a 58 los detenidos por diversas tramas de corrupción en el país. Además han realizado 169 allanamientos y 18 órdenes de aprehensión aún por ejecutar. Analistas señalan que se trata de una actuación con motivaciones políticas, pues aseguran que la corrupción está institucionalizada en el país. Además piden transparencia con respecto al monto total desde el falco a la nación. Luis Alejandro Laya tiene un reporte para nosotros. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela ha aumentado a 58 el número de detenidos por las diversas tramas de corrupción que han sido expuestas en las últimas semanas por la Fiscalía General de la República. La principal de ellas, la de PDVSA Cripto, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter el fiscal general de la República, que además quedan 18 órdenes de aprehensión por ejecutar. Ha señalado que continúan solicitando allanamientos. Hasta el momento han sido 161 los ejecutados por diversos cuerpos de seguridad, principalmente por la Policía Nacional contra la Corrupción. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, actualizó a 58 las cifras de detenidos por las diversas tramas de corrupción reveladas en las últimas semanas, principalmente en la estatal Petróleos de Venezuela. Indicó que han realizado un total de 168 allanamientos y que aún quedan 18 órdenes de captura por ejecutar. Totalizando 58 privados de libertad, 18 órdenes de aprehensión por ejecutar y 161 allanamientos. Según analistas, estas tramas no tienen fondo y tendrán el alcance que el régimen quiera revelar, pues señalan que la corrupción está institucionalizada. Aquí la corrupción existe, vive y se fortalece porque no hay ningún instrumento real de control, ni de transparencia, ni de rendición de cuentas. Es decir, la corrupción forma parte del andamiaje estructural y formal del Estado venezolano. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos por precisamente el estado de precariedad en que se encuentra lo público. Además explican que pareciera un guión para utilizar la corrupción como motivo para ajustar cuentas a lo interno del régimen y también para atacar a la oposición. Aquí hay allanamientos todos los días de gente nueva, de gente de un lado y del otro, pero además es pareciera que es una novela cantada donde prepárate oposición que también vamos por ti. Entonces, ¿hasta qué punto llega a ser esto un mecanismo, el pretexto de la corrupción, pero es un mecanismo simplemente para arreglar cuentas dentro de la mencatura y de una vez para aprovechar y ver si pueden arreglar cuentas para seguir manteniéndose en el poder? Entre las detenciones más relevantes de las últimas horas estaría la del empresario colombiano Álvaro Pulido, presuntamente vinculado a deudas con PDVSA por la venta de crudo, y las presuntas detenciones de dos funcionarios de la opositora alcaldía de Baruta, el director de Ingeniería, Harold Sosa, y el director general, Juan Carlos Posner. Diosdado Cabello señaló en su programa de televisión este miércoles que irían tras funcionarios vinculados a la oposición que habrían incurrido en irregularidades. Que detuvieron a una persona de la alcaldía de Baruta. Tiene que ver con los permisos que se dieron ahí. Porque ahí de repente, un día para otro, permitieron que los edificios crecieran. Otros analistas, expertos en materia procesal y de justicia, señalan que hay un interrogante en esta investigación, que es el monto de lo robado y cuánto ha sido recuperado. No sabemos el cuánto, no sabemos qué cantidad de dinero estamos hablando, no sabemos cuál es la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Indican que no han sido presentadas tampoco las vinculaciones de estas tramas, sus modus operandis y la identidad de todos los vinculados, cosa que sí ha ocurrido en casos con matices políticos. Que en rueda de prensa sacan incluso un organigrama, por no llamarlo ampograma, y señalan cuáles son las conexiones de todo y cada uno de ellos. Han señalado desde diversos sectores, tanto políticos como analistas en otras materias, como en la judicial, que debe haber mayor transparencia en estas investigaciones para que haya mayor credibilidad. Señalan que se han ocultado o al menos no han sido revelados ciertos aspectos importantes como el monto de lo desfalcado a la nación o cuánto ha sido recuperado. También que ha ocurrido con personas vinculadas presuntamente a estas actividades ilícitas, como el exministro Tarek El Aysami, a quien todavía no se ha señalado si tiene abierta una investigación, si está detenido o está en libertad. No se ha conocido nada, al menos de su paradero. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Gracias por la información.